Hola familia de Encuentro de More Amistad, les saludo a la familia pastoral Miriam Cabrera, Danielito y Joelito. Y Pastor está detrás de la cámara grabando. Esto es un simulacro de lo que hicimos hoy en día con nuestro devocional. Lo tuvimos en privado y vamos a tratar de compartirles un poquito lo que platicamos. Obviamente no somos profesionales youtubers, pero es para que ustedes adopten y adapten esto en su casa. Y el tema que comenzamos ayer es cómo llevar una familia que perdura, especialmente en este tiempo donde estamos encerrados todos juntos en casita por muchas horas. Y vimos que ayer una forma de que perdure nuestra familia es dejando de ser egoísta. Vamos a sacar a esta tarjeta de selfishness egoísta de nuestra cajita de familia. Y también lo que agregamos es ser más amables. Hemos estado platicando y recordándonos durante el día. Sé amable, sé amable, be kind. Y lo que hoy vamos a enfocarnos es el no ser irrespetuosos. Disrespect. Vamos a buscar mantener el respeto. Y una de las formas que podemos ser respetuosos es ser agradecidos. Lo vamos a meter a nuestra cajita de herramientas. Y bueno, sabemos de que suceden muchas cosas donde es fácil faltarnos al respeto, perder la paciencia. Y un ejemplo que pasó ayer, estamos tratando de limitar el tiempo de la tele y de videojuegos. Entonces tener un horario, conectándonos con las escuelas, qué es lo que pueden hacer, tocando música, actividades, ayudando a la casa. Y no habían jugado videojuegos y habían quedado aquí, iban a jugar en la tarde. Y de repente, Juelito estaba haciendo qué en vez de jugar videojuegos contigo. Practicing his drum. Juelito estaba practicando, ayer practicó como tres horas la batería, algo que nunca, ¿verdad? Entonces, bueno, no tres horas tan seguidas. Pero no quiso jugar videojuego. No lo distraímos y dejamos enfocarse en la batería. Va a haber momentos donde diferentes personas en la familia quieren hacer diferentes cosas y hay que respetar. Eso es lo que va a incrementar una familia que perdura. Lo respetamos. Y al rato que fue lo que hicieron, Juelito, ¿jugaron videojuegos o no? Sí, mucho. ¿Y quién se quedó a dormir ahí en tu recámara? Daniel. Daniel, tuvieron un sleepover, ¿verdad? La pasaron muy bien. Entonces, hubo ese respeto y ese agradecimiento. ¿Cómo podemos incrementar el agradecimiento, Juelito, en nuestra familia? Hablándonos bien, ayudando en la casa. Y de vez en cuando decir gracias, ¿verdad? Y tener compasión de uno de los otros miembros de la familia. Muy bien, ser agradecidos. Y bueno, para terminar, ustedes platiquen de esta forma cómo pueden dejar de faltarse el respeto ahorita en estos tiempos donde se escasía la paciencia y cómo pueden ustedes mostrarse el agradecimiento. Vamos a ver Colosenses 3.15. Va a salir ahí en la pantalla en un ratito. Cuando terminamos el video, dice, Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. En inglés, Colosenses 3.15. Let the peace of Christ rule in your heart since, as members of one body, you were called to peace and be thankful. Tenemos que ser, ¿qué? Agradecidos. Where do we need to be, Danny? Agradecidos. Oh, sí. Pensé que le iba a decir en inglés, grateful. Filipenses 4.6 dice, No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Agradecidos, be grateful. ¿Qué dice en inglés, Filipenses 4.6? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Muy bien. Y Primera de Pedro 4.8 dice, Sobre todo, amense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. En inglés, 1 Peter 4.8. 4.8 says, En estos días, es probable que nos molestemos, nos callamos gorditos, pero dice ahí que nos debemos de amar y perdonar, ¿verdad? El amor va a cubrir todas las faltas, y mientras nos vamos a recordar ser agradecidos y ser amables. Grateful and kind, y hay que recordarnos, familia, el respeto, no hay que faltarnos el respeto, y no hay que ser egoístas. We need to think about each other. Bueno, vamos a terminar con esto. No olviden orar, dice Dios que hay que orar en todo tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo, y hasta mañana continuaremos agregando más herramientas a nuestra cajita. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye, bye.